Como no podía ser de otra forma, Antonio David Flores ha respondido al programa de Rocío Carrasco del pasado viernes a través de un vídeo en Youtube titulado Los títeres de Fidel y donde no ha dejado títere con cabeza, un Antonio David que ha empezado explicando los bajos índices de audiencia que lleva arrastrando el programa dedicado a Rocío Carrasco y donde el malagueño ha dejado claro que gracias a la intervención de Gloria Camila en su programa Ya son las 8, donde acusó directamente a Fidel de ser la mano ejecutora de Rocío Carrasco y las declaraciones de su propia hija en el programa de Ana Rosa Quintana hicieron que el programa de Rocío Carrasco el viernes tuviera otro formato un formato que como bien ha dicho en su último vídeo el periodista Albert Domènech es un refrito de un refrito y es aquí cuando Antonio David Flores empieza a soltar por su boca todo lo que tenía guardado durante hace tiempo utilizando la palabra emigrante para decirle a Fidel que es un xenófobo y que podría denunciarlo perfectamente al utilizar la palabra despectivamente contra los hermanos de su mujer al referirse al tema de la herencia justo cuando Rocío Jurado estaba entre la vida y la muerte y ha sido aquí cuando el malagueño ha ido aún más allá llamando a Fidel cobarde por utilizar a terceras personas para hablar por él y ha puesto como ejemplo dos vídeos uno de Lidia Dozano y otro de María Patiño que hablaban en un primer momento de que estaban amordazadas por las demandas de Fidel y que se han visto obligadas a cambiar de opinión y defenderlo por esta situación tampoco se explica a Antonio David de dónde saca el dinero Fidel para comprar todo lo que tiene y le reta a que enseñe su vida laboral dejando claro también que no se cree nada del intento de suicidio de su exmujer un Antonio David Flores que termina su directo con dos reflexiones la primera que está estudiando la posibilidad de hacer un documental para responder a todas estas acusaciones que se vienen vertiendo desde la fábrica de la tele y una advertencia está sopesando denunciar a su exmujer Rocío Carrasco lo dicho no ha dejado títere con cabeza